... ...en esta iglesia de San José tuvo lugar una de esas historias... ...que se cuentan en las noches lúgubres al calor de una hoguera... ...del campamento de verano... ...una de esas historias para asustar a los niños... ...y a los no tan niños... ...no se puede contar mejor, tío... ...bueno, el caso es que a un joven inglés le invitaron a una fiesta de carnaval... ...como el tipo no sabía hablar español y además era bastante tímido... ...pues estuvo a punto de marcharse... ...justo en ese momento se le acercó una hermosa joven de tez pálida... ...traje negro y oculta bajo un antifaz... ...que le rogó que la sacara a bailar... ...el inglés y la joven bailaron durante toda la noche... ...y eso que él al acercarse notó que ella estaba... ...muy fría... ...claro, ahí el inglés igual tenía, estarás de acuerdo conmigo... ...tenía que haber notado que algo era rarito, ¿no?... ...pero a ver, era inglés... ...bastante que no estaba haciendo balcón en Mallorca... ...cuando acabó el baile la joven le pidió que le sacara de allí... ...y le trajo hasta esta iglesia... ...al fondo del altar había un féretro... ...y delante del féretro la joven le dijo... ...que nunca jamás volverían a verse... ...y que si venía al día siguiente... ...se enteraría por qué... ...poneos en su lugar si sois capaces... ...pero atención al giro interesante de la historia... ...se le acercó otra joven... ...que le contó que era prima de la difunta... ...y le dijo que la difunta siempre le hablaba de él... ...estaba enamorada del inglés... ...le había visto bailar en muchas ocasiones... ...y nunca se había atrevido a abordarle... ...y para una vez que lo aborda... ...va y ya está muerta... ...la verdad es que lo podía haber dicho antes... ...pues mejor antes que después... ...y una cosita te voy a decir... ...¿bailas?... ...contigo no bicho... ...la historia de mi vida...